Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los Paris Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el Cora La estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres wheelando motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé ¿Y de nosotros quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Llevaste de tol, llevaste pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris De poco te vino, sentí lo temari Ya está bien suelta, yo de esta party Tomando el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camilo acelerar En mi camilo acelerar Ya está bien La hija que necesitaba Alguien Como hay que estar Estamos terminando Tu dark choose